Estoy prácticamente seguro que no tienes ni idea de qué es esta herramienta de aquí que te estoy enseñando. Hoy vamos a practicar un pelín el cómo facilitarnos la vida a la hora de abrir centralitas. Con esto y con cuatro cosillas más vas a ver qué fácil es. Así que bienvenido, bienvenida una vez más a este canal, a este nuevo vídeo que ya sabes, cada semana colgamos nuevos vídeos para hacer la vida un poco más fácil, para aprender un pelín más de la electrónica automotriz y cómo mejorar tu empresa, tu taller, tu emprendeduría, tus conocimientos. Así que, ¡dentro vídeo! Pues sí, hoy vamos a aprender cómo usar estas herramientas y estas herramientas van a servir para ayudarnos a abrir las EQs, las centralitas del motor. Entonces, ¿qué hace falta? Pues bueno, la herramienta para desatornillar todo lo que son los tornillitos, los cuatro que lleva la centralita y un calentador de estos para derritir un poco la silicona que va por alrededor de todas las tapas de las EQs. Así que bueno, vamos a ver cómo realmente se usan estas herramientas que vais a encontrar en la web, en nuestra web, en electronicacart.shop. Que ya sabéis, que vamos ampliando el material en la web para que hagamos la vida un poco más fácil en electrónica automotriz, que ya es bastante complicada. Vamos a ver cómo lo hacemos. Bueno, pues como he dicho, primero de todo vamos a sacar los tornillos. Mientras paso este vídeo rápido, te aconsejo que al terminar el vídeo, te pases por la sección de Magic SEO del canal. Porque si eres empresario o emprendedor, te interesa cómo hacer crecer el negocio de manera online, donde es el futuro, y así poder escalar tu negocio. Ya tenemos los tornillos sacados en plan rapidísimo. Y ahora, ¿qué toca? Darle un poco de calor. Así que, venga. Mientras lo dejamos calentito, calentito, ¿por qué no le das ya al suscribir? Suscribir y me gusta. Un comentario, ¿por qué no? Y, ojo, porque tenemos secciones y vídeos muy interesantes por llegar. La cosa ya está caliente y ahora sí que es el momento de usar las herramientas para poder abrir las centralitas. Esto es lo que nos ayudará, de verdad. Porque realmente hay centralitas que cuestan muchísimo abrirlas. Y con esta herramienta vamos a ver un poco la luz. Está calentita, ¿eh? O sea, está caliente, caliente. Bueno, lo suyo es empezar a poner esta herramienta aquí. Y lo vamos a atornillar para que coja con la rosca esta. Tiene que coger la tapa. Y entonces, vamos haciendo fuerza y va saliendo para arriba, ¿vale? Tenemos una puesta aquí ya, ¿veis? Y vamos a empezar a poner otra. Y así, pues las cuatro. Y vamos a ir tirando para arriba. Vamos a poner aquí, que si lo veis, la otra para que coja bien. ¿Veis cómo aquí está haciendo un poco de rosca en la chapa esta de aquí, ¿vale? Se enrosca, digamos, en la chapa. La chapa no tiene ninguna rosca. La rosca está aquí para el tornillo, ¿eh? Pero bueno, nosotros lo que tenemos que hacer es hacer un poco de fuerza, ¿vale? Y si os fijáis, a ver si se fijan, aquí se ve, esto se va abriendo, ¿vale? Se va separando. Bueno, ¿veis? Pues bueno, es cuestión... A ver, ¡ay! Que va un poco duro, ¿eh? Pero bueno, lo calentáis un pelín más. Y entonces, va saliendo. Mirad. Esta está resistiendo, pero mira, mira, mira. Ahí se escucha la silicona, cómo va se va abriendo, ¿veis? ¿Os fijáis aquí? A ver si enfoco un poco más. Mirad. ¿Vale? Fijaros, ¿eh? Ya está un poco abierto. Pues voy a poner las otras dos. Que se pueden... Lo suyo es tener cuatro. Cuatro herramientas de estas. Así es mucho más fácil. Vamos a poner esta otra aquí. Vale. Ya noto que se está atornillando. Mirad. Escuchad. Separando la silicona. Vale. Fijaros, fijaros. ¿Cómo se separa, eh? Venga. Y voy a poner el último para ya terminarlo de sacar del todo. Ya digo, ¿eh? Hay algunos que cuesta bastante, pero estas herramientas son geniales. Pues para facilitaros la vida. Al final, todas estas herramientas es para ir un poco más deprisa y que las horas salgan más rentables al final. Fijaros, ¿eh? Ya como sale, vamos abriendo un lado, otro lado, un lado, otro lado. Y ahora este de aquí. Y fijaros cómo se va separando. Y nada, llega un momento que ya lo podremos estirar con los dedos. ¿Y qué nos evitamos con esto? Hombre. ¿Veis? Aquí como está la silicona. Pues bueno, ahora voy a pasar un cúter por aquí. Lo voy a cortar. Y así nos ahorramos meter destornilladores. Que puede ser un poco peligroso. Vale. Voy a cortar así un poco la silicona. Y nada. Y ahora ya lo tenemos prácticamente abierta esta centralita. Esto nos da muchísima más seguridad. Es una herramienta que es bastante fuerte. Y bueno, espero que os haya enseñado una cosita más. Un truquillo más. De, bueno, de cómo manipular todo el tema de las centralitas. Porque este es un detalle, yo creo, bastante importante. Y que hombre, que nos va a ayudar bastante. Así que bueno, ya vamos sacando esto. Venga, uno fuera. Otro fuera. Veis, se va cerrando otra vez. Pero en algún punto es posible que se cierre un poco más porque no he cortado bien la silicona. Pues si os fijáis, ya está bastante separado. Ahora ya estirando con las manos, esto ya queda abierto. Bueno, pues así de fácil. Espero que, bueno, que te haya gustado. Que le deis ese like. Y nada, si te hace falta esta herramienta, la vas a encontrar en nuestra web. ¡Gracias! ¡Gracias!